Hola amigos, en mi segundo capítulo voy a responder las preguntas en relación al trabajo de bíceps que hicimos en el primer video. La primera pregunta es en relación al braquear anterior. ¿Cuál es la acción? ¿Cómo trabaja? Como ustedes pueden ver en la imagen, braquear anterior es el músculo que aparece de color lila. Está bajo el bíceps y su trabajo es hacer la flexión de codo. Por lo tanto, es importante saber que también trabaja este músculo y a veces se puede lesionar con el sobreuso y pensar que es el bíceps que en realidad se fraquea anterior. La segunda pregunta es en relación al vaivén. Como pueden observar en el video, esta persona está realizando un vaivén en el cual la carga que está por los brazos en la parte anterior va a generar en su columna un esfuerzo para romper la inercia. Esta trampa de vaivén viene del culturismo. Los culturistas cuando trabajan y ya no pueden mover el peso y no hay una persona que le ayude, tienden a generar este movimiento de columna para completar el rango. El problema de esto es que si tú no tienes un core fortalecido con la zona abdominal, puede generar una lesión. Por lo tanto, si tú estás partiendo, no sería recomendable que generes estos movimientos y así evitar una lesión en la parte lumbar. La tercera pregunta es, si estoy entrenando solo, ¿cómo observo en qué posición me coloco para realizar el ejercicio de manera segura? La posición que uno aconseja es colocarse lateral al espejo. La idea es que en el espejo te puedas observar. Con esto, fijarte en tres puntos, hombros, zona lumbar y muñecas. Entonces, al estar realizando el ejercicio, te observas hacia el lateral y vas a poder ver todos los movimientos. Si estás en vista frontal, es mucho más complicado porque no podrás ver de manera clara el movimiento que vas a realizar. Si tú eres entrenador, es importante que estés ubicado tanto en la vista frontal como en la vista sagital y estés rotando de un lado hacia otro para estar observando que la ejecución sea la correcta y evitar las lesiones en las personas que están entrenando. Los movimientos que acabamos de analizar, que no se deberían hacer, se ven constantemente en los gimnasios. La idea es educar a la gente y los profesionales de la salud estén concentrados en las rutinas de su entrenado y de la gente que está alrededor. La cuarta pregunta es en relación del agarre abierto o el agarre cerrado. ¿Cuáles son las diferencias? Como pueden observar en la imagen, en el agarre abierto podrá reclutar un poco más la fibra de la cabeza corta del bíceps y en un agarre estrecho podrá reclutar un poco más las fibras de la cabeza larga del bíceps. Esto no quiere decir que podré cambiar mi músculo, solamente que podré reclutar un poco más y darle un poco más de énfasis al trabajo. Bueno amigos, estas fueron las preguntas que llegaron esta semana en relación al trabajo de bíceps del video anterior. Sigan enviando sus preguntas para aclarar todas sus dudas y que el trabajo de bíceps sea el más idóneo. Bueno amigos, si te gustó o te sirvió este video, suscríbete en YouTube o dale me gusta en Facebook. ¡Chao!